Buenas noches y bienvenidos a este segmento de reportajes especiales para que esté claro con Brita Feil. Estaremos hablando de una problemática social aquí en República Dominicana y se trata de que el 39% de los adolescentes adictos a sustancias no asisten a las escuelas. De acuerdo a informaciones suministradas por la doctora Rosa Julia Flores, directora del Centro de Atención Integral para Niños, Niñas y Adolescentes de Consumo de Sustancias Psicoactivas, terapeutas de esa institución han tenido que brindar tratamiento a niños de tan solo 8 o 10 años, inducidos a las adicciones por sus propios padres consumidores. Aunque esta es rara excepción, el mayor rango de los 289 casos atendidos fueron adolescentes entre 14 y 16 años de edad. En el Congreso organizado por el Servicio Nacional de Salud, especialistas disertaron sobre la importancia de brindar a niños, a las niñas y adolescentes, un tratamiento focalizado diferente al del adulto. De acuerdo a las estadísticas del Centro de Atención Integral para Niños, Niñas y Adolescentes, el 76% de los pacientes atendidos son de sexo masculino y el 24% corresponden al femenino. La marihuana es la sustancia más consumida por un 68% de los pacientes masculinos y un 27% de las féminas. El alcohol es la segunda sustancia predilecta de esta población. Otros datos de interés manejados por la organización detectaron de que el 39% de los pacientes no asisten a la escuela, el 32% está diagnosticado con depresión, el 25% tiene algún trastorno desafiante y el 9% padece de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La presión de grupo de factores incidentales como el entorno familiar donde viven o el fácil acceso a las drogas son algunos de los motivos señalados por los niños y adolescentes para iniciarse en el consumo de sustancias prohibidas. El país cuenta con un 99% de atención a la dependencia de drogas, 16 ambulatorios y 83 en modo residencial. Es todo por el momento. Si quieres saber más sobre este tema, te invitamos a visitar el portal web bajo de hecho punto digital en la sección nacional. Rita Félix les acompañó y esto fue para que esté caro. Continúen disfrutando de la noche al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!